Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Oracle que nos va a contar un poco sobre esa parte que están haciendo con los emprendedores de Colombia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mi nombre es Elkin Ostos, yo soy director de un grupo de especialistas y consultores de productos y tecnologías Oracle en la nube y on-premise. Sí, hombre, les cuento que ayer fue la culminación de un primer ciclo, que para definirlo yo diría que es la culminación de un sueño, un sueño que Oracle tiene con los emprendedores de Colombia, de fortalecer todo el ecosistema de emprendedores, de emprendimiento, de innovación en Colombia y que Bogotá específicamente se vuelva un referente en todo el tema de innovación colombiano. Oracle empieza a nivel mundial hace dos años un programa de aceleración de startups con la nube y los servicios de Oracle. Hoy en día tenemos 10 hubs en el mundo, uno de estos hubs está en Latinoamérica, en Sao Pablo, que recién este año lo abrimos. El segundo hub, y ese es el sueño mío y de mi equipo en Colombia, es que sea Bogotá. En Bogotá comenzamos hace tres meses con un subconjunto o una muestra de emprendedores colombianos, alrededor de 12 a 15 grupos, en donde empezamos a hacer talleres de innovación con ellos. Oracle está a la vanguardia en temas de metodologías ágiles y en temas de identificar perfiles de innovación y cómo generar ideas innovadoras. Hicimos este taller con estos 15 grupos de emprendimiento, así filtramos un poco las personas que queríamos que tuvieran un entrenamiento en nuestros servicios en la nube, servicios de innovación en donde estamos ofreciendo temas de chatbots, de inteligencia artificial, de machine learning, de blockchain y estos grupos de emprendimiento que al final fueron ocho, los entrenamos para que pudieran emigrar sus proyectos o sus aplicaciones en la nube de hora. De esta manera hicimos un trabajo de seguimiento de alrededor de un mes y medio, dos meses con una plataforma que une y que integra los emprendimientos de Colombia que se llama P4S. Ahorita su fundador que es Eduard nos va a acompañar en esta entrevista. No sé si quieras preguntarme. Sí, claro. Tengo varias cosas que preguntarle. O sea, ¿cómo llegan las empresas a ustedes? O sea, ¿cómo seleccionan los emprendedores? Porque todo el mundo ve ahora como una compañía tan grande que muchos no saben cómo llegarles. Mira, precisamente por eso digamos que hicimos una especie de parcería de palabra con P4S. Yo conocí a Eduard en una hackathon que él estaba llevando al cabo con el grupo Comeba en febrero. Ese fin de semana nos conocimos porque Comeba nos invitó a Oracle a ayudarnos teniendo jurados, teniendo mentores y teniendo entrenamiento de nuestra tecnología. Y Eduard, junto con su empresa P4S, fue la que organizó todo el tema con Comeba. Subimos un fin de semana enclaustrados en esta hackathon y ahí se contactó a Eduard. Eduard conoce muchísimo el tema de emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica. Tiene contactos con muchísimos grupos de emprendimiento en Colombia. Entonces yo lo llamé a él para que me ayudara a hacer todo el contacto con el emprendimiento en Colombia. Bueno, ¿y qué deben tener los emprendedores para ser aptos para ingresar a este programa? Mira, yo creo que lo más importante en este tema es tener ganas, actitud y tener un proyecto o una idea que ya ha venido gestando pero que le da falta un poco de apoyo en el tema de tecnología. Básicamente esos son los criterios. En este primer ciclo todos los emprendimientos ya tenían una idea gestada y tomamos esa idea y tratamos de aterrizarla en tecnología ahora. Como te mencioné, Eriscano, este es como el primer ciclo de varios. La idea es que vamos a hacer esto interactivo cada tres meses, escogiendo un subconjunto de emprendedores para que esos emprendedores hagan y aterrizen su idea en tecnología Oracle y se pueda presentar en un evento oficial con clientes. Eso fue lo que precisamente hicimos ayer. Invitamos alrededor de 70 clientes de diferentes industrias. Había gente del sector salud, del sector de construcción, del sector de turismo, de telcos y del sector financiero y del educativo también. Fueron, como te digo, alrededor de 70 clientes y pudieron apreciar estos proyectos ejecutándose en tecnología Oracle. Es como, digamos, la culminación de un ciclo en donde ellos pueden demostrar todas sus capacidades de emprendimiento a los diferentes clientes de Oracle. Y digamos que esa es como la de cereza al pastel, ¿no? Que Oracle ponga a la orden de los emprendedores su ecosistema de partners, su ecosistema de clientes para que sean reconocidos y puedan llevar sus promociones. Bueno, muchos deben estar pensando, pero Oracle es muy grande, es costoso. ¿Cómo han logrado hacer esta unión entre los emprendedores que generalmente no tienen mucho dinero y una empresa tan grande? O sea, ¿cómo manejan los costos? Eriscano, porque eso era cierto. Hoy en día ya no es cierto. Digamos que Oracle ahorita le está pegando a diferentes segmentos. Claramente hay soluciones que necesitan un grado empresarial, que pues obviamente necesitan demasiada roba. Ustedes tienen demasiados clientes como para hacer un poco gratis, ¿no? O sea, ese mercado ya lo tenemos posicionado, pero pídate que estas mismas empresas están buscando soluciones innovadoras con gente de emprendimiento que sean mucho más baratas, mucho más flexibles y además mucho más ágiles en el tiempo. Con la nube, Eriscano, Oracle puede darse el lujo de abratar muchísimo sus costos, ¿ok? Porque al final del día eso es una suscripción de un servicio y se da a la medida del cliente final. Un emprendimiento al final del día no necesita mucho para empezar y ese no necesita mucho. Es lo que le avisa estar con Oracle con unos servicios que al final del día, si tú necesitas un procesamiento pequeño, eso es lo que se te cobra. Si lo necesitas por hora, se te cobra por hora. Si necesitas que al mes, tú necesitas, tú requieras un procesamiento el doble, pues solamente al mes, en esa ocasión, no se te va a cobrar así. Entonces, es un modelo de negocios y es un modelo económico completamente distinto al tradicional y a esa figura de, como tú decías, Oracle es repuestoso. Entonces, ¿no? Hoy en día podemos estar en cualquier tipo de empresa. Ok, estamos hablando de software por demanda, como un servicio. Sí, infraestructura por demanda, fiscano, software por demanda, elástico que te permita crecer y decrecer en el tiempo de acuerdo a tus necesidades. Básicamente, alguien me preguntaba a alguien más o menos cuál es la inversión mensual que debe hacer un inversionista, un emprendedor de estos que ganó de Oracle. Todo depende del momento en el que esté, pero yo respondía, está entre mil dólares y seis mil dólares al año. Sí, al año, no al mes. Al año, no al mes. Me dio pereza dividir, pero divide eso y no son más. Sí, claro. En el peor de los casos, de 500 dólares al mes, ¿vale? Y en el mejor de los casos, un poquito menos de 100 dólares al mes. Perfecto. Lo cual está dentro del alcance de muchos de los emprendedores del país. Como te digo, la idea es comenzar a hacer estos ciclos de forma repetible para que nosotros, Oracle, junto con P4BS, podamos mostrar todo el potencial que tiene Colombia, sobre todo en la gente joven, fiscano. Estamos apostando a la gente joven. Estamos apostando a la milenial con grandes ideas y que pueda acercarse a Oracle y pueda aprovechar la tecnología de Oracle para poder dar sus ideas al mercado colombiano. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, yo simplemente quería acabar, Liscano, con una frase. Ayer tuvimos la reunión de comunicación de Oracle trimestral, en donde invitamos al general comandante del Ejército Nacional de Colombia y decía una frase muy cierta cuando él decía cómo describo yo la situación de Colombia hoy en día. La situación de Colombia hoy en día es entorno de esperanza. Y en ese entorno de esperanza hemos escogido como un proceso estratégico a Oracle para que nos ayude a transformar la institución. Eso dice mucho de la propuesta de Oracle. Estamos apostando a un cambio a nivel social, a un cambio de un impacto social en Colombia con tecnología. Gracias, Liscano. Perfecto. Vale. Gracias.